Cierra los ojos, venimos a siempre A todos los hombres, que el niño no suele Soy un atajo completo, que suele Poder por siempre, más vivo, a tu vida Y que todo mañana, que pase por su vida En vida, para la tierra Que por la misma desvenda, no me va Y que todo mañana, que el niño no suele Ya me ha cerrado el costo Veniendo mal y lleno En el de tu paeso En el de tu paeso, pero en el de tu paeso Y que todo esperarte lo que más Y para mí, yo soy el equipo En el de tu paeso, pero en el de tu paeso Y que todo mañana, que el niño no suele Y todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele Y que todo mañana, que el niño no suele ¡Gracias! 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 ¿Qué, ahuy总? ¿Qué haces las una 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 una? ¡Ya nos puedo, a ver, a ver, al banderista, por favor! ¡AS una 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 una! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Yayana, laでき! Estoy mamado de sol Siempre la misma mierda La pala siempre a trabajar Y no quiero vivir Que yo subí no caigo Dejo mirar que La tuyo de sol El pecho de mi esposa La ropa de gana Quiero llegar a este mundo Con un poco de papel Con un poco de papel Con un poco de papel El pecho de mi esposa Con un poco de papel Y es que me gusta el papel Y es que yo lo puedo dejar Y es que quiero un poco más A la tarde A la gran cuba mierda Y es que me gusta el pecho de mi esposa Con un poco de papel Y es que me gusta el pecho de mi esposa Y es que me gusta el pecho de mi esposa Y es que me gusta el pecho de mi esposa Y es que me gusta el pecho Y es que me gusta el pecho de mi esposa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!